Bueno señores, entonces, bienvenidos nuevamente al curso de programación de Zulu. Entonces, en este momento ya vamos a desarrollar el tercer ejercicio. Entonces, el ejercicio, entendamos, primero la denuncia muy bien, dice, construir un programa que pida tres números por pantalla y luego diga cuál es el mayor, cuál es el del medio y el menor de los tres números ingresados. Entonces, cuando ejecute mi programa, nos va a salir, ingrese el primer número, el usuario va a digitar cualquier cosa, enter, en este caso, este sería el primer número, como llamemos a la primera variable, la podemos llamar a número 1, 1, 1, 1, x, y, z, como sea. Luego, ingrese el segundo número, lo almacenamos en otra variable, ingrese el tercer número, lo almacenamos en otra variable. Ahora, independiente del orden en que digiten los números, pueden digitar el primero, el mayor, segundo, el más grande, el más chiquitico, después del último ingresan el del medio. En cualquier orden, que digitemos los números, él nos va a decir quién es el número mayor, quién es el del medio y cuál es el número menor. Entonces, vamos a hacerlo. Este programa es una mejora del programa anterior. En el programa anterior, ¿qué hicimos? Solamente, pedíamos tres números, ahí los datos de entrada vienen siendo los tres números. En el programa anterior, pedíamos tres números y él decía cuál era el mayor. En este no nos sirve sólo decir cuál era el mayor, nos toca decir cuál es el mayor y también nos toca decir cuál es el del medio y cuál es el más pequeño. Entonces, vamos a la hora. Entonces, le voy a decir aquí, en C-Chart, vamos a decirle nuevo proyecto. Lo esperamos un tantito que él ahí... Algo se demora. Está más lento hoy como de costumbre. Esperemos que llegue. Ahí está. Es muy importante que aquí verifiquemos que diga Visual C-Chart, que aquí diga Windows y que aquí diga Aplicación de Consola. Y luego le damos un nombre al proyecto. Ahora, por el momento estamos haciendo proyectos muy pequeños, que hay una sola clase donde está todo contenido. Más luego nos vamos a dar cuenta que hay proyectos que tienen muchos más componentes, muchos archivos, muchas clases, muchos formularios, etc. Entonces, este lo vamos a llamar Ordenación. A este proyecto llamémoslo Ordenación de Tres Números. No les dé miedo colocar nombres largos. Yo recomiendo siempre los nombres largos. En la primera parte del curso, vamos a usar variables corticas. A, B, C, X, Y, Z, 1, 1, 1, 2, ni 3. Pero luego, la recomendación es que en los nombres de las variables sean nombres largos, completos. Bueno, entonces, aquí hay que esperar también que él hace ahí una joda. Ordenación de tres números. Esperemos. Aquí, mientras tanto, yo voy pensando cómo hago el algoritmo. Así que, voy cogiendo pis 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 en el aire. Voy a cerrar esto para que no... Para hacerlo más. Y ahora sí, epa. Listo. Hasta que llegamos a este... Él crea el cuerpo del programa principal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi programa? Lo primero que hace mi programa cuando yo lo ejecute es que me debe salir en pantalla este mensaje. Perdón, es de este. Ingrese el primer número. Entonces, voy a coger esto. Y es el primer mensaje que debe sacar. Esto todavía no ha terminado. Está terrible hoy. Listo. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesitamos imprimir ese mensaje en pantalla. Si necesitamos imprimir ese mensaje en pantalla. Entonces, yo les coloco esto un tantito más grande para que sea más claro por ustedes. Entonces, aquí le diríamos console. Console. Y aquí le decimos write. Entonces, con solo escribir. Yo he encontrado que hay muchos errores en ustedes. Escriben la W mayúscula, la W minúscula. Y después son embalados porque no saben, les saca error. Entonces, recomendación. No escriban todo. No escriban la palabra write. Sino que yo escribo las primeras letras. Y él me dice write o write line. Entonces, yo le digo el primer mensaje es con write. Selecciono write y presiono enter. Eso me va a evitar generar errores de sintaxis innecesarios. Abrimos paréntesis. Y vamos a colocar el mensaje. Ingrese el primer número. Y ahí tenemos. Ese es el primer mensaje. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos capturar ese número. Pero ese número yo no lo puedo leer así al aire. Tenemos que almacenar ese número en una variable. Entonces, por ende, antes de pedir el dato, vamos a declarar todas las variables de mi programa. En este caso, como son números enteros, vamos a declararlos con la palabra int o entero. Entonces, las puedo llamar como quiero. La variable a, la variable b y la variable c. Ahora sí, le podemos decir a, hágalo igual. Y aquí le decimos console. Entonces, simplemente, vea que yo escribo las primeras letras de la palabra console. Aquí cuando encontré console, presiono enter. Punto. Y escribimos las primeras letras. En este caso, read. No es ni read, ni read key, sino read line. Ahí está. Y aquí noten que va a pasar algo. Resulta que todo lo que nosotros capturemos por teclado, así sean números, así el usuario meta 11, ese 11 no entra como un número. Sino que entra como una cadena de caracteres que representa el 11. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de convertir eso en un número. Pero porque aquí estamos almacenando, estamos, console.readline, ¿qué devuelve? Una cadena de caracteres. Y estamos, una cadena de caracteres o un string, como se dice en inglés. Nosotros estamos almacenando un string en una variable entera. Entonces, cuando estamos almacenando un string en una variable entera, eso no se puede hacer. Antes, nos debemos hacer una operación que es una conversión. Las conversiones en el C-chart son muy fáciles de hacer. Tenemos una clase, que es la clase convert. Y aquí yo le digo punto, y aquí le digo tú. Y me toca decirle tú a qué. Entonces, si es una variable doble, entonces le decimos tú doble. Si es una variable decimal, le decimos tú decimal. Si es un entero, le decimos entero de 32. Porque el entero de 16 es el tipo de datos short. Yo también podría definir la variable short, que son números más pequeños. O hay otro tipo de datos que es long. Long es el entero de 64. Un long es un número más grande. Por el momento, no nos estamos complicando. Por eso le decimos entero de 32. Y ahí está. Ingrese el primer número. Pedimos la variable A. De forma similar, voy a duplicar estas líneas. ¿Por qué? Aquí sería ingrese, segundo número. Y aquí le decimos ingrese, tercer número. Aquí este viene siendo la variable C. Y este otro de aquí, viene siendo la variable B. Hasta el momento, ese es mi programa. ¿Qué hemos hecho con este programa? A mí me gusta separarlo. Es muy importante que sea ordenadito. Hasta el momento, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo se llama esta operación en la cual capturamos los valores? Entonces, eso le vamos a llamar que hemos pedido los datos de entrada. Eso hizo el programa. Una recomendación muy importante. No esperan a terminar el programa completo para probarlo. Yo prefiero que cuando uno termina bloques de código que cumplen determinada función, vamos a probarlo. Entonces, vamos a probar lo que llevamos hasta aquí. Era como es de fácil. Si yo le digo console read key, esto simplemente es para que me haga una pausa. Porque si ejecuto así, el programa va a hacer esto. Hace como un flashazo ahí y no veo nada de lo que hay en pantalla. Entonces, vamos a darle play al proyecto. Cuando le damos play al proyecto. Entonces, vamos a probar lo que hemos hecho. Entonces, aquí sale una ventanita que dice. Pérez, lo que es que mi equipo me va a tocar pegarle una reiniciadita ahora. Porque algo me debe estar haciendo en background que está más lento que de costumbre. Entonces, me dice, ingrese el primer número. Entonces, el usuario mete el primer número. Ingrese el segundo número. El usuario mete el segundo número. Ingrese el tercer número. Ingresa el tercer número. Eso fue lo que hizo mi programa. Lo que yo quería. ¿Hay problema con eso? No. Normalmente, enter y termina. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Esta es la ejecución de mi programa. Si dan cuenta, cada que pedimos un mensaje, pedimos una variable. Normalmente, primero colocamos el mensaje, pedimos la variable. Colocamos el mensaje, pedimos la variable. Colocamos el mensaje, pedimos la variable. Señor Adrián, ¿hay algún problema hasta el momento con este programa? ¿Alguno de ustedes tiene algún problema con este problema de lo que llevamos hasta el momento? Doctor Iván, es claro para usted lo que llevamos hasta el momento. Pero total, total, totalmente claro. Muy bien. Tiene que quedar así. Ahora, ya tenemos que construir y preguntar cuál es el número mayor, cuál es el número menor y cuál es el del medio. Primero, hagamos de cuenta que solo tenemos que preguntar por el mayor. Entonces, vea cómo es de fácil. Yo le pregunto si el número A es mayor que el número B y el número A es mayor que el número C. Y vamos a hacerlo de varias maneras. Entonces, cuando yo hago un IF, yo recomiendo hacer esto. Abrir y cerrar de una vez. ¿Listo? De lo contrario. Y de una también. Abro y cierro. ¿Para qué? Por orden. Para que no se me olvide. Entonces le digo, si A es mayor a B y A es mayor a C, ya sé quién es el mayor. Ya sabemos quién es el mayor inequívocamente. Sabemos que el mayor es A. Entonces, yo ya podría llegar a esa conclusión. Podemos decirle, console.write. Y aquí le voy a decir write line para que me deje un renglón. Aquí le podemos decir console.write line. Entonces le podemos decir, el mayor es A. Dos puntos y coloquemos quién es A. Entonces, si hago esto, tengo problema. ¿Qué significa eso? Ahí en la sintaxis. El mayor es A. Y aquí cuando abrimos y cerramos corchetito y ponemos el cero, ¿qué significa? Que ahí viene ¿qué? El valor de la variable, de la primer variable que aparezca aquí. ¿Y cuál es el valor de esta primer variable? El número A. ¡Listo! ¿Algún problema con la destrucción? ¿Por qué? Ya sabemos que ese era el mayor. Ahora, ¿qué nos queda pasando? Sabemos que si A es mayor que B y A es mayor que C, ya sabemos que el mayor unequívocamente es A. ¿Qué nos queda faltando? Saber quién es el segundo y saber quién es el tercero. Entonces nos toca comparar B con C. Para saber si el mayor era B o el mayor era C. ¿O no? Entonces vamos a hacer esa segunda pregunta dentro de este IF. Si os dais cuenta, me he hecho una identación. Por eso significa que esas dos instrucciones hacen parte del lado verdadero del IF. Y yo dentro de un IF puedo meter otro IF y otro IF y otro IF y otro IF. Y eso no tiene límite. Yo dentro de un IF puedo meter 5.000 IFs enterrados. Todos con su debida identación. Es muy importante el orden. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar aquí? Le vamos a decir si B es mayor a C. Ahora, aquí me equivoqué. Si B es mayor a C, entonces vea lo que yo hago. B es mayor a C. De una vez, abro y cierro. Y de una vez le coloco else. Y también abro y cierro. ¿Y eso es para qué? Para orden. Entonces preguntemos. ¿Qué pasa si B es mayor a C? Ya sabemos quién es el segundo. ¿Sí o qué? Entonces el segundo es B. ¿Y quién es el menor? C. Entonces podemos escribir esos dos. Le podemos decir, con solid Y line, le podemos decir, el del medio es B. Y si yo le digo aquí que viene la variable B, aquí colocamos B. Y después le podemos decir, el menor es C. Y aquí colocamos el contenido de la variable C. ¿O no? ¿Sí o qué? Eso era si B era mayor que C. En caso contrario. Ya sabemos que por aquí, si se nos metió por este lado, siempre el mayor es A. En caso contrario. Decimos el mayor es A, ya lo escribimos. Pero si B no es mayor que C, ¿qué significa? ¿Que el mayor es quién? C. Entonces podemos decirle, en caso contrario, podemos simplemente cambiamos estas dos cosas. Le decimos, que el del medio es C. Y aquí ya vendría la variable C. Y el menor, ¿quién viene siendo? Y el menor es B. Entonces aquí le ponemos B. ¿Sí o qué? ¿Claro o no es claro? Pero, entonces, si se nos mete por este lado del IF, ¿qué significa? Que A mayor a B y A mayor a C. Ya podemos concluir que el mayor es A. ¿Qué nos queda faltando? Saber quién se lleva el segundo puesto y el tercer puesto. Para saber quién se lleva el segundo y el tercer puesto, muy fácil. Simplemente, simplemente, este, vamos a, vamos a qué? A comparar el segundo y el tercero. Para que me quede más fácil. Ingrese el primer número. Le voy a colocar aquí entre paréntesis, que es A. Para que el usuario sepa que es A. Ingrese el segundo número. Le voy a colocar aquí entre paréntesis B. Ahorita lo vamos a ver en la ejecución. Ingrese el tercer número. Vamos a ponerle C. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si A no es mayor a B y A no es mayor a C? ¿Qué sabemos por este lado? Que el mayor no va a ser A ni por el berraco. ¿Quiénes son los candidatos para ser el mayor? O B o C. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Preguntar. Empecemos con el B. ¿Qué podemos preguntarle? Le podemos decir, si B es mayor a A y A y B es mayor a C, ¿qué podemos concluir en este lado? ¿Quién es mayor a A y A y B es mayor a A y B? Ahí podemos concluir, sin lugar a equivocarnos, aquí podemos concluir que el mayor es B. Ahora, ¿y quién se lleva el segundo y el tercer puesto? No sabemos. Tenemos que comparar A con C. A ver quién se lleva el segundo y quién se lleva el tercer puesto. Entonces, le preguntamos, si A es mayor a C, ¿quién se llevó el segundo puesto? ¿Y el tercero? C. Entonces, si se nos metió por este lado, podemos concluir. El mayor era A, no, si se nos metió por aquí, aquí no he cambiado. El mayor es B, imprimimos aquí el valor de la variable B. Ahora, de lo contrario, ¿el del medio quién es aquí? A, porque A era mayor a C, imprimimos el contenido de la variable A, y aquí decimos, el menor es B. ¿Sí, señor? No. Si B es mayor a A y B es mayor a C, ahí podemos concluir que el mayor es B. Ahora, aquí ya sabes, ahora, si no se da esto, ¿por qué? Aquí el mayor es B, ah, bueno, aquí faltas una C, si tienen toda la razón, muchachos. Ahora, ahora, en caso contrario, por este lado del IF, ya sabemos que el mayor es quién, que el mayor es B. Pero si A no es mayor a C, ¿quién es el mayor? El del medio es C, vamos a colocar aquí C, y colocamos aquí que el menor es A. ¿Listo? ¿Qué nos queda faltando? Este de lo contrario. El menor es A. ¿Sí o qué? Ahora, nos quedó faltando este de lo contrario. Fíjense que este de lo contrario es que, si A mayor a B y A mayor a C, no. B mayor a A y B mayor a C, no. Si se metió por aquí, ¿quién es el mayor? C. Entonces, si se metió por acá, inequívocamente, podemos decir que el mayor es C. Decimos, el mayor es C. ¿Y qué nos queda faltando? Preguntar por quiénes. Por el A y por el B. Entonces, le podemos preguntar esto. Entonces, si nos toca preguntarle. Le decimos, si el mayor es C, ¿qué nos toca preguntar? A mayor que B, porque hay que mirar quién se llevó el segundo y el tercer puesto. Entonces, si A mayor a B, decimos que el mayor es A y el menor es B. En caso contrario, entonces ya advertimos las condiciones. Decimos que el del medio es B y el menor es A. Ahí está. C, el mayor es C. Ok. Ahora, este algoritmo es un dolor de cabeza cuando uno lo hace por primera vez. Por primera vez es un dolor de cabeza porque uno trata de enredarse. Pero luego que ustedes lo miren y lo estudien para ahí 15 veces, va a ser muy fácil para ustedes. Vamos a probarlo y verá. Vamos a probar a ver si funciona. Entonces, ¿qué tenemos que probarlo? Tenemos que probar las seis combinaciones. ¿Cuáles son las seis combinaciones? Venga, hagamos las seis combinaciones y verá. Y nos tiene que dar, en todas las combinaciones, nos tiene que dar lo mismo. Voy a abrir por aquí un montón de notas para que miremos las combinaciones. Vamos a crear aquí uno nuevo. Ahora, vamos a tener aquí tres números. Vamos a darle aquí para que se vea más grande. Tenemos A, B y C. Entonces, la primera combinación, cuando sea el A mayor, o sea, tres, cuando el B sea el del medio y el C sea el menor. Esta es la combinación uno. Aquí, ¿qué nos tiene que decir? El mayor es A, el del medio es B y el tercero es C. Entonces, aquí el orden, ¿cuánto tiene que...? Aquí el orden es... Vamos a hacerlo así mejor. Aquí el orden va a ser... Bueno, aquí los números se ingresan A, B, C. Entonces, aquí el orden nos debe decir, el mayor es A, el menor es B y el del medio es C. Vamos a colocar aquí así, para que nos quede bien bacano. La prueba... Vamos a diseñar la prueba de escritorio. Esto es el mayor, este va a ser el menor, el del medio, y este nos tiene que decir que es el menor. Ahora, segunda combinación. Cuando el A sea el mayor, pero ya el del medio sea B y el tercero sea C. Aquí, ¿qué nos tiene que decir? Que el mayor es A, que el del medio es C y el menor es B. Tercer combinación. Y ahí descartamos los dos primeros. ¿Cuáles son los dos primeros? Cuando el A sea mayor. Ahora, vamos a ver cuando el B sea mayor, o sea, cuando el B valga tres. Entonces, primera combinación es ¿qué? Que el B sea mayor, aquí lo tenemos. ¿Qué nos queda faltando? Que el A sea el del medio, o sea, que el A valga dos y que el C valga uno. Este es mayor B, del medio A, y menor ¿cuál? C. La otra combinación es que cuando el mayor sea B, pero el del medio sea C y el menor sea A. O sea, significa que aquí tiene que ser uno, y aquí tiene que ser dos. Y ahí tenemos la otra combinación. Y ahí tenemos las dos combinaciones, cuando el A sea mayor y cuando el B sea mayor. ¿Qué nos queda faltando? Las combinaciones cuando el C sea mayor. Entonces, cuando el C sea mayor es porque aquí va el tres. Ahora, ¿qué nos queda faltando? Cuando el del medio sea A. O sea, que el dos tiene que ir aquí, y aquí tiene que ir el uno. ¿Aquí qué nos tiene que decir? Que el mayor es C, el del medio es A, y el menor es B. Y en esta, vamos a hacerle ya lo contrario, es que el del medio sea B, y el menor sea A. Aquí está la otra combinación, B, C, A, B. Entonces, hemos diseñado, ¿aquí qué hicimos? Diseñamos las pruebas de escritorio. ¿Sí o qué? Ahora, vamos a ejecutar el programa para probar a ver si es verdad. Entonces, aquí, ingresemos tres, dos, uno. Cuando ingresamos tres, dos, uno, ¿qué nos debe decir? Mayor A, medio B, menor C. Está aquí, mayor A, medio B, menor C. ¿Funcionó? ¿Sí o qué? Volvámoslo a ejecutar. Va de nuevo. ¿Para dónde está? Aquí. Luego le decimos, la otra combinación es tres, uno, dos. Tres, uno, dos. ¿Aquí qué nos debe decir? Mayor A, medio C, menor B. ¿Funcionó? ¿Sí o qué? Segunda combinación. Hagamos la tercera combinación. Tenemos que probarlo, todas las combinaciones posibles. Ahora, cuando probamos la tercera vez, aquí, ¿qué decimos? Vamos a ingresar cuatro, tres, uno. Perdón, dos, tres, uno. Dos, tres, uno. Aquí nos dice que el mayor es B, correcto. El del medio es A, y el menor es C. ¿Eso está correctísimo? ¿Sí o qué? Siguiente combinación, la quinta combinación, perdón, la cuarta combinación es, ahora, para yo no tener que estar ejecutando este programa cada vez, voy a hacerle una trampita que les va a servir a ustedes, voy a hacer aquí un do, y aquí le voy a poner, después del do, le voy a poner aquí un while, ¿qué significará while true? ¿Esto será válido o inválido? ¿Qué significará while true? Mientras sea verdadero, entonces siempre va a entrar, este programa lo estoy dando allí en un ciclo infinito, ¿cómo cierro este programa? De la X de la ventana, o sea, nunca se va a salir, ¿listo? Vamos a hacer aquí la pruebita para no tener que estar ejecutando esto cada ratico. Ahora sí, y vamos para esta prueba, que era la prueba uno, tres, dos, uno, tres, dos. Aquí, ¿qué nos dice? Que es tres, dos, uno. Entonces aquí nos dice, el mayor es B, el del medio es C, y el menor es A, ¿correcto? Ahorita la otra prueba es dos, uno, tres, dos, uno, tres. Entonces aquí nos dice que el orden es A, que el mayor es C, el del medio es A, y el menor es B, ¿correcto? Y volvemos a la última prueba, es uno, dos, tres, uno, dos, tres. Aquí nos dice, el mayor es C, el del medio es B, y el menor es A. Cuando yo lo pruebo por los seis caminos, ya puedo decir que el programa está bueno. Ahorita, ensayemos cualquier número al azar. Metemos aquí cualquier cosa, metemos aquí cualquier cosa, aquí. ¿Ahí qué nos debe decir? Mayor B, medio A, y menor C. Enter. Ahí está. Mayor B, medio A, menor C. Y ensállelo con cualquier, con cualquier número. Pero, ah, no importa, los toma, toma cualquiera de los dos como mayor y como menor. Esa es buena pregunta, Didier. Supongamos que metemos 100, 100, 200. ¿Qué nos va a decir aquí? Que el mayor es C. Y cualquiera de los dos va a decir que es mayor. No sé cuál camino, miremos. Aquí, ¿qué nos dice? Que el mayor es C, el del medio es B, 100, y el menor es A, 100. No nos tomo, porque no estamos teniendo en cuenta los iguales. Asumimos que los tres números son diferentes, pero igual si lo hacemos con iguales, igual el programa funciona. ¡Listo! Ahí está, mis señores. Entonces, ese es el programa. Como hice un while true, este programa no se me va a salir de aquí nunca. ¿Cómo lo cierro? Lo cierro de aquí, de aquí, y ya finalizo el programa. Señores, eso es lo del ejercicio número 3. Si le ha gustado, dale manito arriba.